Hola, pero ¿qué hacéis aquí? Muy buenos días, tardes, noches amigos animaniacos Ya estoy de nuevo aquí, estaba jugando con unas estrellas ninja Sí, unas estrellas ninja, mira, espera De verdad, ¿sabes cómo me lo has hecho con papel? ¿Cómo se hace? Mira, antes de nada, antes de enseñarte cómo se hace Suscríbete, te suscribes, que son dos segundos Activas la campanita y te enseño cómo se hace Vas a necesitar un papel y tijeras Y ya, tan fácil como eso Venga, te espero, ¡hasta ahora! Bueno, para realizar la estrella ninja Vamos a necesitar unas tijeras y un papel cuadrado Este papel cuadrado le vamos a convertir en rectángulo Así que, vamos a ello Primero, vamos a marcar lo que es la mitad Y doblamos así Para que quede la mitad marcada Y podamos recortarlo Ahí Así Tenemos ahí marcada Y empezamos a recortar Siempre podéis pedir ayuda a los papás Ya tenemos dos rectángulos Genial Vamos a hacer lo mismo con los dos ¿De acuerdo? La primera parte Este rectángulo le vamos a doblar a la mitad Por el lado largo Para que sea Para que tenga largura Así Ahí Y el otro vamos a hacer lo mismo Genial Vamos a hacer que mire esto hacia abajo Así en los dos Siguiente paso Esto Esto va a venir aquí arriba Así Cojo las dos Y las subo ahí arriba Haciendo un pequeñito triángulo Y marcamos Este lo mismo Vale El lado contrario Aquí es donde se abre Pues este va a ir Pues este va a ir Hacia el lado contrario Hacia abajo De hacia arriba Este va a venir Aquí abajo Y este lo mismo Marcamos bien Y va quedando así Ahora lo que vamos a hacer Es crear dos triángulos grandes ¿Cómo se crean los triángulos grandes? Si este va hacia arriba Cojo de aquí Y subo hacia arriba Así Y ahí tendríamos un triángulo Para hacer el segundo Como sé que este está aquí debajo Le doblo aquí Y que vaya por esta línea Ya tendríamos Media estrella ninja Hecha casi Aquí lo mismo Como este triángulo Va hacia arriba Cojo esto Y hago que vaya Hacia arriba Así Y ya tendríamos Este triángulo hecho Y ahora necesitamos hacer El otro Justo debajo Y al lado Así Coger de la punta Y que venga Hasta aquí Todo el resto Y ya tendríamos Los dos triángulos O una S Genial Ahora Vamos a coger Como tenemos esto marcado Para que nos resulte más fácil Vamos a doblarlo Así Marcamos y desdoblamos Y con este otro Lo mismo Aquí Marcar Y desdoblar Y este igual Marcamos Y desdoblamos Y Aquí Marcamos Y desdoblamos Y nos quedan Esta especie De zetas S Ahora Vamos a coger Una Y la vamos a poner Encima de la otra Y ahora sí Como esto ya lo tenemos doblado Vamos a meter Fijaos Que parece Una esvástica Doblamos así Y como aquí tenemos Un agujerito No sé si lo veis ¿Veis que hay aquí Un agujerito? Perfecto Pues lo vamos a doblar Y vamos a meterlo Por ese agujerito Ahí Genial Este también Vamos a doblar Todos Este Lo vamos a meter Por el agujer Este de aquí arriba A ver Que se me enrevesa Por este agujero A ver si quiere Así Y ya estaría hecho Genial Ya tendríamos Nuestra Estrellanilla Ah Que ya estáis aquí Ya estáis Perdón Es que estaba jugando Con mis estrellas Ninja Espera Quieto No me dispares No me dispares es que estaba jugando con mis estrellas, ninja que tal, os ha quedado chulo, verdad a que molan un montón te puedes hacer un montón de ellas para coger y para tirar a las latas a los vasos de plástico a los amigos que tengas en casa o a tu hermano, a tu padre o a tu madre eso sí, no rompas nada importante, no rompas nada oye, que tal a que molan, están chulísimas, y sabéis lo que puedes hacer con ellas cuando te canses de jugar sabéis, las puedes hacer así un agujero en todo el medio, así con con una chincheta así, le haces un agujero en todo el medio con una chincheta y con un hilo la puedes colgar así del techo, o se lo haces aquí arriba y tienes unas estrellas, ninja colgantes, bueno, si no es del techo es de la lámpara, joder anda que no mola y puedes jugar cuando quieras con ellas, la verdad es algo muy barato, que puede hacer todo el mundo y es muy facilito de hacer te han ayudado a tus papás, a que sí no pasa nada a mí también me ayudaban mis papás cuando yo era pequeño vamos, más o menos de tu edad pero, la verdad entre tú y yo le salía fatal sí, sí, es que preferían ver la tele por eso, yo creo que por eso le salía mal pero no pasa nada no pasa nada bueno, si os ha gustado ¿sabéis lo que tenéis que hacer? suscribiros al canal si no lo habéis hecho que si lo habéis hecho no pasa nada y luego decir ¡eh! me ha encantado esta idea para jugar no tenía nada que hacer y me estoy fabricando mis propios juguetes pues mira eso se merece un like un me gusta aquí abajo que es muy chulo la verdad y que más que lo compartas con todos tus amigos ¡importantísimo! con todos los amigos con los amigos con la familia con los compañeros del cole con los compañeros del trabajo por si eres mayor con el ayuntamiento ¿para qué? para que nos vea para que aprenda a hacer cosas y con con quien quieras con toda tu familia así aprende a hacer un montón de estrellas en ella y podéis hacer unas luchas ahí un montón entre todos que mola y luego otra cosita otra cosita con las estrellas ninja estas fíjate mándame a mi correo electrónico que te le dejo aquí solo con tu nombre no quiero apellidos y no quiero más datos personales ¿vale? con tu nombre me mandas una foto de la estrella ninja que te ha quedado ¿vale? que yo la vea y la voy a publicar aquí abajo debajo del email la voy a publicar en mi página web con tu nombre tú vas a saber que eres tú pero no quiero apellidos ni no quiero nada por la ley de protección de datos ¿vale? y vas a decir ¡ah! mira es mi estrella ninja ¡guau! que gozada pues la voy a publicar abajo para que se vea tu arte porque eres un artista porque vales para hacer un montón de cosas por ejemplo unas manualidades que no has hecho manualidades todavía que no sabes cómo hacerlas mira te las dejo aquí arriba aquí arriba puedes hacer un mogollón de manualidades que si eres mayor también puedes hacer manualidades para niños y para jóvenes y para adultos para papás mamás abuelas tíos tías políticos bueno para todo el mundo y ¿qué hago con una varita? pues nada le he cogido la varita la varita que hice en el capítulo 1 del curso de magia ¿ah! que no sabes dónde está el curso de magia y te gustaría aprenderlo bueno no te preocupes aquí también te lo dejo el curso de magia desde cero para que puedas hacer muchos efectos chulos y luego ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué te gustaría hacer más cosas con papel? pues ya sabes lo que tienes que hacer te suscribes aquí me pones un comentario y me gustaría hacer yo que sé un lo primero que se te ocurra una pajarita de papel me lo pones en comentarios y yo ya me busco la forma de cómo hacer una pajarita de papel o yo que sé me gustaría hacer un loro de globos sí, sí un loro con globos no sabes lo que es un loro con globos ah, vale te tendrás que suscribir a la zona de globoflexia mira te la voy a dejar aquí por si la quieres ver ahí tiene globoflexia y mogollón de vídeos y así aprendes a hacer globos y poco más que decir que esto es Ferres Producciones que yo soy José Luis Solodana o Ferris el Mago y nos vemos en más vídeos ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.